Cinco son las variables que si nosotros llegamos a comprenderlas lo suficientemente bien. Pero además de esto, si nosotros llegamos a interiorizarlas y a dominarlas, cinco son las variables que si las dominamos aumentarán nuestras probabilidades de éxito. Por supuesto, estoy hablando de las variables clave al momento de tomar decisiones de inversión o decisiones de trading. Hola, ¿qué tal? Los saludo. Mi nombre es Ángelo Rico. Seguramente ustedes ya me han visto, la mayoría de ustedes ya me han visto realizando análisis de inversiones y de trading en nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo, o en nuestro canal principal, Experium Markets. Las variables en las que nosotros nos deberíamos concentrar son las siguientes. Y sobre todo, no solo concentrar, son estas en las que nos tendríamos que convertir en profesionales. La primera de ellas es el análisis técnico, que no es otra cosa que la utilización de herramientas estadísticas para determinar si los precios están siguiendo una determinada tendencia o para determinar si los precios a determinados niveles están demasiado altos o están excesivamente bajos. Entonces, la primera herramienta en la que nos tenemos que profesionalizar es en el análisis técnico. La segunda herramienta es el análisis gráfico. El análisis gráfico, sencillamente, lo que nos permite es determinar qué es lo que están haciendo en determinados momentos del tiempo los precios. Si los precios están siguiendo algún patrón de continuación de la tendencia, de finalización de la tendencia o del inicio, o un patrón de inicio para un nuevo movimiento que puede ser alcista o que puede ser bajista. La tercera variable es el análisis fundamental. El análisis fundamental se puede dividir entre el análisis fundamental que se podría realizar, por ejemplo, si estamos invirtiendo en acciones, o si estamos realizando inversión o trading en commodities o materias primas, o inversión o trading en el mercado de divisas. A partir de allí, el análisis fundamental podría ser análisis desde el punto de vista macroeconómico, variables como el desempleo, los tipos de interés, el crecimiento económico o la inflación, entre muchos otros. El análisis fundamental, si estamos hablando de acciones, tiene que ver con el análisis del negocio de la compañía sobre la cual queremos invertir, o de los indicadores financieros de esa compañía, o acerca de qué tanto impacto tiene el producto, que es la bandera, el producto insignia de esa compañía, y si tiene un negocio fuertemente competido o tienen una posición dominante. Observen que hasta este punto, nosotros estamos realizando análisis de precios. Estamos revisando qué es lo que hacen los precios de cotización en el mercado para determinar si existen tendencias o para determinar si existen situaciones extremas de sobreventa o de sobrecompra. Primero, tendencias o situaciones extremas de sobreventa o de sobrecompra. Entonces, esto se concentra en el análisis de los precios. El análisis de los precios, cuando hablamos de análisis de los precios, este tipo de análisis para lo que nos sirve es para determinar cuándo invertir. Es decir, cuál es el momento indicado. Una idea puede ser buena, pero no será tan buena si se ejecuta en un momento que es inapropiado para llevarla a cabo. El análisis de precios me ayuda a responder la pregunta acerca de cuándo invertir. En cambio, el análisis fundamental, que es este de aquí, nos ayuda a responder la pregunta de en qué invertir. Cuando nosotros somos capaces de responder a estas dos preguntas de manera profesional, estamos llegando a conclusiones muy interesantes, porque primero tengo el filtro de en qué invertir, y esto, para tener éxito en esto y en cualquier otra cosa en la vida, tengo que tener enfoque. Y este es un muy buen filtro, de acuerdo a lo que yo deseo, o de acuerdo a mi perfil de riesgo, en qué invertir. Me da enfoque, porque me deja ver cuáles son los activos que serían susceptibles de inversión o de trading, de mi parte, y a partir de allí tengo que esperar el momento adecuado para hacerlo. Esto lo podría hacer hoy y solamente encontrar el momento adecuado dentro de seis meses o dentro de un año. El hecho es que el primero me da enfoque y el segundo me permite entrar en el momento adecuado, y esto aumenta significativamente nuestras probabilidades de éxito. El cuarto punto es el control de riesgos. Una cosa que la mayoría de las personas no tienen en cuenta, es que en bolsa nada nos garantiza los beneficios. Es decir, difícilmente nosotros podríamos determinar los beneficios que vamos a obtener por una determinada transacción, pero a priori sí que es posible determinar cuánto dinero vamos a perder. Esto sí que lo podemos determinar a través de herramientas de control del riesgo. Una de ellas puede ser el stop loss, otra de ellas puede ser el trailing stop, otra de ellas puede ser la gestión monetaria, entre algunas otras. El hecho es que el control de riesgos, el control de los riesgos es una variable fundamental, porque al final de cuentas, en este negocio y en cualquier otro, pero específicamente en este, si nosotros no sabemos controlar los riesgos, calcular los riesgos, podríamos correr el riesgo de perderlo todo. Podríamos perderlo todo, salir del movimiento, salir de los mercados, y perdernos la oportunidad de gestionar nuestro dinero a través de las oportunidades que se nos pueden presentar en los mercados financieros. Las inversiones y el trading es un tema de probabilidades. Este juego de herramientas, lo que tienen el objetivo es de aumentar, si son bien utilizadas, tienen el objetivo de aumentar las probabilidades de tener éxito en los mercados. Y aquí hay otra, hay una quinta variable, que es muy importante y que muy pocas personas tienen en cuenta, y es el control emocional. Si tú no eres capaz de controlar tus emociones, no eres capaz de controlar tus inversiones. Y además, esto tiene una connotación importante, y es que el control emocional determina el 90% de tus probabilidades de tener éxito en las inversiones y en los negocios. Esto que yo acabo de mencionar aquí al principio, de la 1 hasta la 4, es el 10%, y el control emocional es el 90%. Y te lo quiero decir de la siguiente forma. Cuando nosotros invertimos, hacemos trading, estamos expuestos a un montón de cosas que son imprevistas, que son negativas, o que incluso pueden llegar a ser catastróficas. Cuando enfrentamos situaciones imprevistas, que son negativas, y que potencialmente pueden ser catastróficas, esto nos enfrenta a un gran estrés y a una gran presión. Si comprendemos que las inversiones y el trading son un negocio, entonces entenderemos que la clave del éxito en esto es aprender a tomar decisiones. Pero claro, cuando estamos tomando decisiones en situaciones de altísimo estrés y con una gran presión emocional, allí es cuando verdaderamente identificamos cuál es el verdadero desafío de este negocio, que todos los días está rodeado de una gran cantidad de variables que nos generan incertidumbre, y que nos generan presión emocional, y que nos generan estrés también emocional. Cuando las emociones toman el control de nuestras decisiones, nosotros estamos perdidos. Esto lo que quiere decir es que independientemente de que nosotros tengamos un gran conocimiento acerca de cómo funciona la bolsa, independientemente de que tengamos un muy buen análisis técnico, un muy buen análisis gráfico, y un muy buen análisis fundamental, y conozcamos además, y sepamos utilizar las herramientas de control del riesgo. Si nosotros no tenemos un buen control de nuestras emociones, todo lo demás fallará. Por ejemplo, yo puedo ser muy bueno conduciendo un auto, yo puedo llevar 10 años conduciendo un auto, y puede ser que en algún momento yo llegue a mi familia, en mi auto, en mi coche, y se me atravesó un pajarito, pajarito pequeñito, o el pajarito estaba sobre el asfalto, picoteando algo, pero resulta que yo me exalto fácilmente, o yo entro en pánico fácilmente, y además yo quiero muchísimo a los animales. Y resulta que yo veo el pajarito, y doy un volantazo, y vuelco, y doy vueltas. Yo sé todo lo que se tiene que saber para conducir ese auto. Sé cómo girar a la izquierda, a la derecha, cómo aumentar de velocidad, cómo aparcar, cómo echar hacia atrás, cómo ir hacia adelante. Yo todo eso me lo sé, pero en el momento, a la hora de la verdad, solamente fue una emoción de pánico. No supe manejar el momento, no supe gestionar las prioridades, no supe manejar los tiempos, y ocurrió una catástrofe. Las emociones, cuando las emociones toman el control de nuestras decisiones, en términos de negocios, y en términos de inversiones, nosotros estamos muertos. Por lo tanto, es más importante el control emocional que el mismo conocimiento. De hecho, esta frase que dice, que el 95% de los inversionistas y traders, pierden dinero en bolsa, es cierto. Pero el mismo estudio, también dice que de ese 95% que pierde dinero, de ellos, el 95% tenía conocimientos técnicos y gráficos para tomar decisiones, suficientes para tomar buenas decisiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento de ejecutar la transacción, no tenían un adecuado control emocional, y en ese momento, cuando vas a, te vas a hundir, comprar o vender, se te cruza una idea por la cabeza, un rumor, yo creo que, yo pienso que, yo me imagino que, me contaron que, me soñé que, eso te genera un estado emocional, tú decides perseguir mejor tu instinto, que lo que te dice tu análisis, y tomas una decisión en vía contraria, y allí cometes el error. El control emocional, es el aspecto más importante de cualquier operativa, pero atención a lo siguiente, y es que, todo esto que nosotros estamos aprendiendo aquí, todo esto que nosotros tenemos que aprender, esta combinación de factores, nos tiene que llevar, a la construcción, de un método, para, tomar, decisiones. El objetivo de aprender todo esto, es construir un método para tomar decisiones. ¿Cuál es la clave del método? La clave del método, es que tiene que ser un método, que sea coherente, con mi perfil de riesgo, y dentro de esto, tiene que ser coherente, con mi perfil psicológico, es decir, dentro de nuestra personalidad, hay ciertas emociones, que son dominantes, en algunas personas, la emoción dominante, es el buen humor, en otras personas, la emoción dominante, es ser agrio, con todo el mundo, en otras personas, la emoción dominante, es la ira, en otras personas, la emoción dominante, es servir a los demás, hay un montón de emociones, cada uno de nosotros, debe determinar, cuál es el perfil de riesgo, su perfil psicológico, su perfil psicológico, perdón, y a partir de allí, construir un método, que sea coherente, con ese perfil de riesgo, ¿qué quiere decir esto en esencia? Que todos los métodos, no son para todo el mundo, los métodos son algo que, nosotros tenemos que personalizar, igual que en nuestra casa, la pintaremos a nuestro gusto, el método, tiene que ser, construido, a nuestra medida, a nuestra imagen y semejanza, tiene que ser coherente, con nuestro perfil de riesgo, y con nuestro perfil psicológico, entonces todo esto, tiene el objetivo, de construir un método, y al final, el método, tiene el objetivo principal, de alejarte, de las emociones, el objetivo, es ya no tomar decisiones, en base a nuestros pálpitos, o en base a los rumores, o a los consejos, o a lo que yo me soñé, o a lo que yo me imaginé, el objetivo, es alejarse de las emociones, las emociones, son un aspecto subjetivo, y al mismo tiempo, permitirnos, acercarnos, a la toma de decisiones, desde un punto de vista racional, que es la objetividad, entonces, al final de cuentas, para lo que nos sirve el método, es como brújula, y esta brújula, es la que utilizaremos, para poder, llevar nuestra nave, independientemente, de la crisis, o del temporal, que estamos capoteando, esto es muy importante, yo creo que, este es el circuito, o este es el proceso, de aprendizaje, y educativo, que todos los inversionistas, y traders, especialmente novatos, pero también aquellos, que consistentemente, ejecutan operaciones, que generan pérdidas, creo que este es el proceso, educativo, que todos, nos deberíamos, esforzar, por seguir, no de una forma, superficial, sino de una manera, profunda, que todo lo que nosotros, hagamos en los mercados, financieros, tenga sentido, para nosotros, tenga lógica, para nosotros, que lo que estemos haciendo, sea totalmente, coherente, con nuestra personalidad, con nuestra forma, de ser, no existen buenas, o malas inversiones, lo que si existen, son buenos, y malos inversionistas, malos inversionistas, los podríamos definir, como personas, que se meten, a hacer algo, sin saber, como se hace, o que se meten, a hacer algo, porque alguien más, lo hace, y las dos, son errores, gravísimos, solamente, deberíamos arriesgar, el dinero, que tanto esfuerzo, nos ha costado ganar, solamente, lo deberíamos arriesgar, haciendo cosas, que comprendemos, pero que además, solamente, lo deberíamos arriesgar, en cosas, que son compatibles, con nuestra personalidad, y con nuestro perfil, de riesgo, porque solo, de esta forma, podremos tomar decisiones, con criterio, y podremos tener, la suficiente fortaleza, mental, para aguantar, lo que haya, que aguantar, hasta obtener, los resultados, si todo esto, tiene sentido, para ti, recuerda, que, tenemos, dos entrenamientos, pendientes, el más próximo, es el seminario, en vivo, y online, cómo evitar, pérdidas graves, en los mercados, que se dictará, el próximo, jueves, 5 de marzo, la segunda fecha, que tenemos pendientes, es el, sábado, 21 de marzo, con el seminario, en vivo, y online, cómo invertir en bolsa, para no expertos, el seminario, cómo invertir en bolsa, para no expertos, es el seminario, más completo, te dejo un link, debajo, de este video, para que lo revises, revises los detalles, y encontrarás, este contenido, pero, todavía, más elaborado, con estructura, revisando, cada aspecto, de manera profunda, porque esto tiene, subcapítulos, y tiene muchos, más detalles, para llegar al momento, de la toma, efectiva, de decisiones, es el seminario, más completo, revisa los detalles, y también te dejo, el link, de nuestro seminario, cómo evitar, pérdidas graves, en los mercados, enfocado, en cómo, no perder, el dinero, los dos links, debajo, de este video, revisa los detalles, estoy completamente, seguro, que te conviene, ya sea, si eres nuevo, en los mercados, o si ya llevas, algún tiempo, pero, pierdes dinero, de manera consistente, revisa los detalles, si esto tiene sentido, para ti, si encaja, y además, crees que, con mi conocimiento, y con mi experiencia, puedes llegar, a tomar, mejores decisiones, en los mercados, si esto es así, te inscribes, y nos vemos, el próximo, 5 de marzo, o el próximo, 21 de marzo, o en las dos, porque, incluso, si te inscribes pronto, con el seminario, del 21 de marzo, recibes gratis, si así lo deseas, el seminario, del 5 de marzo, revisa los detalles, y entenderás mejor, de lo que te estoy hablando, si Dios quiere, nos vemos, el 5 y el 21 de marzo, hasta la próxima. ¡Gracias!